que ha votado en contra, que ha votado en forma negativa, fue el diputado nacional del Frente Izquierda, Nicolás del Caño, que ya está en comunicación con nosotros para hablar sobre lo que representa esta sostenibilidad de la deuda en la República Argentina. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Facundo Quiroga lo saluda. ¿Qué tal, Facundo? Muy buenos días. Bien, cuéntenos por qué decidió votar en contra de esta ley de sostenibilidad de la deuda pública. Bueno, mirá, me parece que ya este nombre, que es esto, ¿no?, fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, marca una impostura. Primero, porque no establece ningún parámetro de esta supuesta sostenibilidad. Por ejemplo, un límite al stock de deuda en relación al PBI, tampoco estipula ningún límite al ítem de pago de servicios de la deuda total del presupuesto, del gasto público, ¿no?, presupuestado en cada año. Pero quizás lo que más marca esta impostura es el hecho de que se pone en este proyecto que pretenciosamente se autodeclama como soberano, de soberanía, y en realidad lo que hace este proyecto es plantear que el Congreso va a actuar como una especie de escribanía que le va a dar garantía a todas las operaciones de deuda con jurisdicción extranjera, es decir, que se establece una prórroga de la jurisdicción argentina hacia tribunales o entes, tribunales arbitrales o judiciales extranjeros, ¿no? Y en esto, o sea, el Estado argentino queda totalmente atado a los acreedores extranjeros y una medida realmente soberana opuesta a lo que dice este proyecto sería realmente declarar absolutamente nulos todos los acuerdos que se han hecho de prórroga de jurisdicción, ¿no? De la Argentina a favor de tribunales extranjeros. Entonces, ayer yo decía en la sesión que hay una pregunta de un diputado del oficialismo que decía, bueno, imaginemos, estaba aplicando la bondad de esta ley, imaginemos que hubiese pasado en los años del macrismo, con el endeudamiento, y bueno, si hubiese estado esta ley, concretamente yo le contesté. No hubiera impedido, por ejemplo, que en el 2016 el Congreso vote el pago a los fondos buitres. Fue cándale realmente, ¿no? Recordemos que el gobierno de Cambio logró, siendo minoría en ambas cámaras, aprobarlo con el voto de enorme sector del peronismo, entre ellos la fuerza política de Sergio Maja, ¿no? La que fue presidente de la Cámara y miembro del Frente de Todos. También el presupuesto, por ejemplo, del 2019, que se votó, siempre, mal no recuerdo, del 2018, ya estaba el FMI en la Argentina comandando la economía, planteaba objetivo déficit cero, o sea, ajustar salud, educación, salario. ¿Cuál era el objetivo? Dejar liberados recursos para pagar la deuda, ¿no? Bueno, solamente decir que, solamente debería haber pasado, para tener aval del Congreso de estos bloques, por la Cámara de Diputados y el Senado, el acuerdo con el FMI, cosa que ni siquiera hizo el máximo, ¿no? Pero eso no hubiese evitado que este acuerdo fuese aprobado por estas mismas fuerzas políticas, que lo que hacen es legitimar este mecanismo del endeudamiento. Si querés, vamos más cerca en el tiempo, en la Ciudad de Buenos Aires, el año pasado, el Frente de Todos le aprobó a la RETA un endeudamiento de 150 millones de dólares, que no es especificado siquiera el destino que iba a tener, ¿no? Entonces, o si querés, también el hecho del ministro de Economía, Guzmán, que mandó un proyecto que se aprobó, lo recasamos para darle títulos en dólares a fondos especulativos como 5, Templo, Tonto, que quiera dolarizarse, y el gobierno le dio justamente porque tenían miedo de perder el valor de esos títulos que tenían en pesos, ¿no? Contrastemos eso con lo que sucede con la economía, los ingresos de los asalariados, de los jubilados, jubiladas, ¿no? Totalmente distinto. Entonces, bueno, acá digo, en síntesis, yo creo que todo esto, si tenés en cuenta, que nadie investigó absolutamente nada del destapo de la deuda de Macri, ni el bono hace un año, todo el mundo sabe, lo han dicho funcionarios de Trump, inclusive que el crédito del FMI fue para contener a Macri, fue para la fuga de capitales, un informe del Banco Central que detalla, lo publicó, se publicó por ejemplo por parte del periodista Horacio Barbici, ¿no? Que fueron telefónicas las primeras que encabeza el ranking de fuga de capitales en los años el gobierno de Macri, Pampa Energía, General Motors, bueno, muchas de las principales empresas del país que fueron las mayores jugadores, ¿no? Entonces, todo esto no se investigó, o sea, se reestructura la deuda con los actuadores privados y también con el FMI se busca cerrar un acuerdo y esta ley tiene que ver con eso, o sea, un aval político, por eso decía Escribanía, un aval político a la estafa de la deuda fraudulenta que nos dejó el gobierno de Macri y que la está pagando el pueblo trabajador de Río, porque vos ves el presupuesto 2021, que dice Guzmán que es el presupuesto, digamos, el plan económico, ¿no? La hoja de ruta, bueno, ahí vos tenés, 6.000 millones de dólares van a ir a pagar la deuda, cosa que quizás se pagó también en una cifra similar en el 2020, y después tenés presupuestos ajustados de el minolito, por ejemplo, ¿no? Tenés presupuestos ajustados en la acción universal por hijo, en otros sitios sociales, la construcción de viviendas realmente escaso, viviendas nuevas, solo se van a construir 12.000, cuando hacen falta 1.300.000 viviendas nuevas en Argentina, entonces, te quiero decir, acá se está condenando a la hipoteca del país, que lo sufren las grandes mayorías populares, pensando en este endeudamiento, más allá de esta restructuración, etcétera, etcétera, y lo quieren presentar como una panacea a las citas que realmente todos sabían, digamos, que eran incobrables, esos títulos, y se llevaron los acreedores privados, los BlackRock, etcétera, se llevaron entre la primera oferta que había hecho Guzmán y la última, 17.000 millones más, ¿no? Una paritaria que difícil veamos en algún sector de trabajadores. Ni hablar, y ahora, diputado, ¿qué propone usted hacer con la cuestión del Fondo Monetario Internacional? ¿No pagarle directamente? Claro, nosotros planteamos el desconocimiento soberano de la deuda, es decir, inclusive países de África plantearon, algunos países plantearon que se condone la deuda de sus países, y nosotros lo consideramos como parte de lo que se acuñó en el Derecho Internacional como deuda odiosa, que significa que procesos de endeudamiento, no necesariamente bajo gobiernos dictatoriales, sino también bajo gobiernos constitucionales, procesos de endeudamiento que no benefician al pueblo trabajador y que además quienes prestan el dinero saben que ese país no lo puede pagar. Entonces, digo, eso entra en lo que sucedió bajo el gobierno demás. Entonces, plantear la deuda odiosa, el desconocimiento soberano de esa deuda odiosa, fraudulenta, es el primer paso para, tomando un conjunto de medidas que tiene que ver con el monopolio estatal del comercio exterior, la nacionalización de la banca, etcétera, es decir, cómo hacemos para poner todos los recursos del país en beneficio de las grandes mayorías sociales, sino de un pequeño puñado, grande grupo económico, especuladores, que son los que se benefician con estos planes que están, digo, basados en pagar una deuda fraudulenta. Si vos no vas en ese sentido, digo, estamos con 44 mil millones de dólares, pagar eso es inviable para desarrollar justamente los intereses de las grandes mayorías. ¿Qué tal, diputado? Con respecto a lo que usted me planteaba recién de no el pago de la deuda, ¿hay algún antecedente de algún país que no haya pagado o que se haya negado a pagar? Bueno, de hecho, Argentina declaró el desfuego, no es lo que nosotros planteamos porque es un desfuego capitalista, digo, ¿no? Pero a veces vos ves que hay planteos que hacen de que no sé, si no pagamos, no va a ser terrible, no van a invadir. Bueno, acá ya ha habido otros ejemplos, Ecuador, o sea, ha habido otros ejemplos. Lo que pasa es que el planteo nuestro es el desconocimiento soberano. ¿Eso qué implica? Implica que no se descargan las consecuencias de este no pago sobre los trabajadores y los sectores populares, como sucedió en Argentina en el 2001, sino que vos reorganizaste el país sobre nuevas bases, digamos, ¿no? Eso es el planteo que nosotros hacemos y partimos de este desconocimiento soberano. Claro, ¿y no es lo que está haciendo Guzmán ahora? ¿En qué sentido? No, Guzmán no está desconociendo la deuda, está con todo lo contrario, está reconociendo la deuda con el Fondo Monetario y, como te digo, la reestructuración que hizo con todos los especuladores privados que Argentina lo va a pagar absolutamente, o sea, según este acuerdo, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con un planteo como el que estamos haciendo nosotros, todo lo contrario, ¿no? Eso lo hemos debatido con el ministro. Claro, los General Motors, los Roca, todas estas personas que fugaron, ellos tendrían que hacerse cargo de la deuda, diputado, en todo caso, ¿no? Bueno, justamente, y vamos al planteo nuestro que apunta a, por ejemplo, una nacionalización de la banca, bueno, también eso tiene que ver con evitar la fuga de capitales que es vehiculizada por los propios bancos, el monopolio estatal del comercio exterior, tiene que ver también con que los grandes exportadores y exportadores no sean los que se manejen la entrada y salida de los productos, que se manejen los precios en el mercado interno de los alimentos, como usted ahora, por ejemplo, que son los grandes formadores de precios, digamos, ¿no? Entonces vos tenés que plantear un conjunto de medidas y sí, esos que fugaron realmente son los que tendrían que pagar las consecuencias de esta crisis y no los trabajadores y el pueblo, ¿no? Y eso es lo que no vemos que está haciendo el gobierno. El gobierno es lo que busca, y fíjate lo que pasó el otro día, dijo Alberto Fernández, volvió otra vez con lo que sucedió con Vicentín, el mismo devenir, ¿no? Dijo primero que quizás iba a poner retenciones y se reunió con las patronales del campo y dijo de ninguna manera, les comprometió a no hacerlo. Hablan de que el salario va a recuperar con respecto a la inflación. El salario perdió en el 2020 y en el 2021 realmente no hay una perspectiva de recuperar, no de recuperar un poco, sino de recuperar realmente lo que se perdió en el 2020 y lo que se venía perdiendo bajo el gobierno de Macri, que fue la promesa del gobierno de Alberto Fernández. Ni hablar de los jubilados y las jubiladas que perdieron con respecto a la inflación, siendo inclusive los adultos mayores el sector de mayor riesgo con respecto a la pandemia, ¿no? Y el gobierno no cambió el plan original que fue suspender la movilidad anterior, que nosotros retasamos, pero que justamente como Macri lo hizo pensando que iba a poder bajar la inflación y de esa manera reducir los aumentos jubilatorios, le salió todo al revés y por primera vez se iba a poder dar un aumento que superaba un poquito la inflación. Bueno, eso suspendieron la movilidad jubilatoria, hablaron de desindexar la economía, lo único que desindexaron es el salario y las jubilaciones y dan por sentado, por hecho, le dan la razón en los hechos a aquellos que plantean que son los salarios y las jubilaciones lo que generan la inflación, cuando sabemos que no es así. Ahora, profundizar un poquito sobre esta reunión que está manteniendo el gobierno con empresarios, con los sindicatos, por el tema precios y salarios. ¿Cómo están analizando ustedes esta situación? Porque cuando le preguntas a los empresarios quiénes son los fijadores de precios, se tiran la pelota de uno al otro, ¿no? Es el tema de los precios y la inflación es multicausal, te dicen, pero nadie se hace cargo. Sí, sí, es multicausal, efectivamente, pero, a ver, primero, lo que hay que establecer es lo contrario a lo que dijeron desde el gobierno, que dijeron que no tenía que haber cláusula gatillo, ¿no? O sea, primero lo que tiene que haber es una recomposición del salario. El salario mínimo, que ahí el gobierno está involucrado, porque el gobierno muchas veces dice no, bueno, son los empresarios, nosotros no los tratamos de frenar, bueno. Bueno, no, el salario mínimo, el gobierno se sienta con la CGT, se estableció por debajo de los límites de la indigencia, por debajo de los límites de la indigencia, esa es la política del gobierno, el gobierno le dio un aumento, por ejemplo, si vos tomaste el último año la inflación llegó al 38%, ¿no? De enero a enero, con los datos de ayer. El aumento de los trabajadores estatales que da el gobierno fue de 26%, 12 puntos menos de lo que está la inflación, o sea, hay un ajuste en concreto, esto es de parte del gobierno, es una política que impulsa al gobierno. Entonces, pero difícilmente no puede haber una política favorable que apunte a que sean los empresarios los que paguen la crisis cuando es un gobierno que ajuste a los trabajadores, a jubilados, a jubilados. Entonces me parece que ahí a lo que hay que apuntar son, primero, medidas elementales, que es elevar el salario mínimo para que ningún trabajador o trabajadora esté por debajo de 50.000 pesos, que es el límite de pobreza, ¿no? El límite de la canasta que mide el index, la canasta básica total. Entonces, a partir de ahí, para arriba, obviamente, ¿no? El impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores, en la cuarta categoría, aquellos que están con trabajadores bajo convenio, hay que eliminarlo. El salario no es ganancia, ¿no? En esa categoría. Entonces, y a los trabajadores bajo convenio. Está bien, ahora dice que va a elevar para un sector, pero los que están más abajo, que además son los que más perdieron. Fíjate que la canasta básica de alimentos aumentó 45,5% en el 2020, 9 puntos más que la inflación. La canasta básica total, que mide la pobreza, también cerca del 40. Entonces, los que ganan menos, destinan más, un porcentaje mayor de sus ingresos a los productos de la necesidad, los alimentos, que son los que más aumentaron. Entonces, ahí tiene que haber un aumento de emergencia hacia las jubilaciones y el salario mínimo, y después, por supuesto, terminar con el impuesto al salario. Un conjunto de medidas, si me preguntás más de fondo, hay que apuntar al monopolio estatal del comercio exterior. Bueno, te permitiría esto, digo, evitar que quede, por ejemplo, los exportadores de alimentos, que después te venden a precios internacionales, en el mercado interno. Bueno, si eso tuviese un monopolio estatal, vos planificás lo que vendés en el mercado internacional en función de la necesidad del pueblo trabajador del país. O sea, vas a hacerlo en función de la rentabilidad que a vos te da. Entonces, vos decís, bueno, yo te vendo esto, afuera lo vendo a 100, y por lo tanto adentro te lo vendo a 100. Pero adentro no se puede comprar, es inalcanzable, privativo para la gente. Total, total, total. Diputado, gracias por estos minutos, ¿eh? Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Nicolás Del Caño, diputado nacional del Frente de Izquierda, compartiendo con nosotros un poco su postura.